bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo ahora queremos mostrarles algo generalmente vemos las vacas como en este caso las novias comiendo y realmente no es un solo alimento sino una combinación de alimentos verdad cristian la verdad que sí el ganado en sí necesita proteínas y esa es la pues la que vemos por ahí vea hay pastos incluso ricardo que no es sólo el bagazo como dicen acá en el campo algunos amigos pero también que necesitan de eso y hay varios pastos el cuba 22 incluso por eso les encanta mucho ganaderos porque en sí tiene proteína entonces aquí lo que se hace es combinar varios alimentos verdad y en una ganadería de este tamaño parece que se usa maquinaria pesada como la que estamos viendo a continuación es un tipo de prácticamente y revolvieron bien la comida ricardo ahorita es lo que se va a hacer verdad a revolverla muy bien para dárselo el ganado vea este a las novias a las terneras a las vacas de alta o media pues se les da una alimentación diferente ricardo no es la misma según el tamaño que sea si en el caso de las vacas que las que dan que unas 15 botellas a las que dan unas 30 difiere mucho la cantidad y que les dan vea cada una según la producción esa será la comida o la cantidad de comida que se les va a dar si así las tienen por acá este ahorita pues se está preparando mira es ahorita están con ese tractor pequeñito vea que en sí agiliza más el trabajo ricardo de estar yendo a traer uno por uno un mozo es correcto y sabes que es lo que están combinando ahí mezclando este sí lo sí sé que le están echando pero le van a echar concentrado también este ya vamos a ver ahí a continuación ya están alistando los amigos yo he visto escuchado que hablan de pasto verde así vea este en este caso este no vea algunos le pican sacate recién cortado a las vacas o al ganado en sí que posee aquí amigos estamos en una ganadería lechera vea que en sí el objetivo de éstas es esto producir leche vea prácticamente todo lo que va a consumir la vaca lo va a convertir en leche ahí van al concentrado que le va a echar vea a ver si cuento bien es 1 2 3 4 5 5 6 sacos cuento yo si éste lo revuelve esta máquina es especial verdad hay empresas que las distribuyen para que puedan comprarla y los amigos de los diferentes corrales verdad que en sí agiliza todo verdad ustedes ven sólo alguien a 2 manejando todo eso al hacerlo a mano cuánta gente se ocuparía bastante en realidad porque es bastante la comida la que se va a servir y se le sirve comida a las vacas no sólo una vez ricardo algunos amigos que dos veces otros la cantidad la cambian por por el tipo de ganado vea a los amigos que tienen ganado de carne ganado de leche pues difiere no es el mismo vea muy bien bueno y hay que tener buena coordinación para que ahí el amigo no se vaya a caer y ha preparado el alimento ahora que procede ahorita nada se va a servir el alimento y un buen tipo que aquí la ganadería es que a un lado se le sirve el alimento vea con se ahí está un piso especial en el cual va cayendo la comida es un piso especial ricardo que fácilmente se la comida que queda se limpia se quita bien bonito acá me gustó este dato acá que aprendí o sea que aquí el piso cabalito hay donde cae la comida ya de diferente material que donde va caminando el tractor así está prohibido caminar incluso si no me regañan a mí si piso ese lugar ahí vea es bien tiene que andar con cuidado uno porque es especial estas vacas están bajo unos cuidados especiales también su alimentación es bien especial vea ustedes ven el ambiente acá y cómo están las vacas ahí vea entonces por este orificio va saliendo el alimento sí y es tanto el cuidado que no es como acá que uno dice ahí me paro en la comida todos modos para animales aquí se le da un trato como que fueran personas la verdad que sí este incluso cuando vine por acá me dijeron eso que tuviera cuidado si no me van a pegar una regañada y si es bueno eso porque la verdad este imagínate tú vienes de la ciudad traes quizás partículas en tus zapatos y que si pisas ahí la comida se adhiere ahí una vaca lo consume y tú no sabes qué componentes traes que puedan dañar la vaca correcto según supe a este ganado incluso hasta tienen un registro de vacunas así como a nosotros los seres humanos desde chiquitos nos vienen vacunando si cada semana se está muy pendiente vea se lleva un control muy grande en este caso de el cuidado de las vacas no nos dejan al team marine que vamos a ver el otro mes a ver qué le hacemos no se lleva un control muy bueno con el objetivo de tener buena calidad de vacas sacar buenas crías crías se seleccionan muy bien ricardo porque repetimos este dato esta ganadería su propósito principal es la producción de leche claro incluso por eso aquí vemos vacas jersey holstein se va purificando más en sí aunque vemos algunas media sangre pero se va purificando más la raza en sí ya nos comentaba por ahí en vídeos anteriores el doctor germán como se está trabajando por acá muy bien así es que hemos visto cómo es el proceso de ir mezclando la comida y como ya estas alturas pues ya los animalitos están disfrutando de su festín disfrutando de la comida con concentrado y otro tipo de nutrientes sí así que nos ha encantado mucho haber venido por acá estamos acá desde la finca san pedro una finca que su objetivo es eso que haya vacas de muy buena calidad este quizás ustedes se pregunte si venden alguna de estas vacas en sí no vea cuando hay sobrepoblación ellos nos contaban que sí venden vea no obstante no venden vea cuando se seleccionan las becerros pudiera ser que se da pero no obstante no ahorita no vea muy bien pues esperamos que también les haya servido de información este vídeo ahora han visto cómo se hace mezclando el alimento y con maquinaria pesada y que incluso donde se sirve el alimento también es un material especial como se puede ver en este vídeo pues nos despedimos mientras ven cómo se sigue sirviendo alimento en un próximo vídeo nos vemos hasta el próximo vídeo reportajes amigos